Por unos papeles tatuados La vende rincón en rincón Le vende su cuerpo a los hombres Para ella no existe el amor Le vende su cuerpo a los hombres Para ella no existe el amor Culpable de su suerte negra El hombre que un día la engañó Y entonces herita en su orgullo Tomó la fatal decisión Y entonces herita en su orgullo Tomó la fatal decisión La nena le dice los dientes y algunas parceras De su condición Pero eso no calma su pena Porque ella fue buena y perdió el corazón La nena le dice los dientes y algunas parceras De su condición Pero eso no calma su pena Porque ella fue buena y perdió el corazón De noche se viste de gala Se pinta los labios Y se unta rubor Su meta es bajar la bandera Porque una familia es su obligación Tomando cigarro en la esquina Tomándose un ron Espera impaciente la nena Si el cliente le llega y billete a montón La nena le dice los dientes y algunas parceras De su condición Pero eso no calma su pena Porque ella fue buena y perdió el corazón La nena le dice los dientes y algunas parceras De su condición Pero eso no calma su pena Porque ella fue buena y perdió el corazón La nena le dice los dientes y algunas parceras La nena le dice los dientes y algunas parceras La nena le dice los dientes y algunas parceras La nena le dice los dientes y algunas parceras